Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero Se me va, lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida Se vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Se pega todo, se lo tinta un poco No es posible que se pueda querer más Y si él sepa, lo que has perdido, lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que el encontrado a otro, aunque ya no es el mismo Su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi frente Amiga, no será que haces cuidado, tu forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga Y vas pagando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? No es posible que se pueda querer más Y si él se va, lo que has perdido, lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Con cosas del amor Con cosas del amor ¡Eso es un lujo señores! ¡Eso es un lujo! ¿Cómo fue nuestro amor? ¿Cómo se lo dijo? No es posible que se pueda querer más Y si ese amor ha perdido, debe que no haya vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor ¡Eso es un lujo señores! 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 ¡Siempre!